¿Qué pasó? Bueno, miren, aquí ustedes ya vieron que aquí no se escapa nada. Aquí todo lo miramos. Aquí todo se mira. Todo se ve y todo se dice. ¿Qué pasó, Mariela? Nerviosa estás, a ver por qué. Aquí el hombrecito tan dice que quererlo a uno, dice él que lo quiere a uno. Que dice que él quiere que yo le dé una oportunidad y que no sé qué y que yo le gusto. Pero yo me di cuenta que son puras labias y mentiras de él. Quiere decir que a él le gusta andar jugando con mujeres. Con los sentimientos de la mujer. ¿A usted le gusta que juegue con usted? ¿Pero de qué me gusta usted? No, yo le pregunto. No, 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 no. El que no hace nada se goza la pared. Así llevaba la mujer. ¿Había morchía o no? Es cierto. ¿A usted le gusta que juegue con sus sentimientos? No. Yo la miré y sabe qué me dijo. No vayas a decir nada. Yo lo vi también, así entró con la grisela en la tienda. Mira, pero cuando viva, luego se soltó y se fue solito para la tienda. Yo lo marqué también. Pero se estaban echando sus chelas. No. Y ahí estaba Rola. No. Y ahí estaba luego también cuando entró yo en la crónica. Sí, le fue huevos. Es mentira o es verdad. Ahí cabrón le estaba. ¿De qué? ¿Es cierto o es mentira? ¿De qué andaba tomando? No. ¿Qué andaba con ella? Yo me la tope. Me la tope, no. No, me la tope porque él venía de allá de su casa, la fue a traer, la fue a dejar y de ahí se la llevó al baile. Lo que pasa es que yo cuando tengo un rato libre, yo hago un rato libre. Porque la hacía acá, a rato se rían. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A la Mariela, mira, ya. Mira, ya. Mira, ya. En la computadora sí que hacía abajo en el baile. A la griselda. ¿No es que se la llevó? Se la llevó al baile. Se la llevó al baile. Como he hecho a la parita. ¿Vos fuiste al baile? Sí, ahí anda a ver. Sí, ahí anda a ver también. Y de ahí, él hacía hasta aquí abajo. La Mariela lo dio también. Se quedaba parada nada más. Por eso le estoy preguntando a él si es cierto o es mentira. Ahorita se hace así para que él te lo diga. ¿Es cierto o es mentira? Me voy a morir. ¿De qué? No digo que cuando yo tengo un rato libre, yo hago un rato libre. No, pero le están diciendo del día del baile. Aparte, la cajera. ¿Usted la traía o no? Pues sí, yo hice fletes y fuimos al baile. Mira, esas pájanas. La griselda nunca ha pagado fletes. Hizo fletes y se presteó. Incluso Brian no puede mentir. Yo lo vi cuando él pasó en la moto con ella. Y ahí va con pantallón. Pero ayer el Helio venía de allá con la griselda. Sí, porque hice fletes. Fletes y se presteó. Y así lo traía la griselda. Y la moto dice que no ha aguantado. Y eso no es nada porque el día sábado en la noche así lo tenía la griselda. Mira, miren. Como que son los tortolitos andaban. Yo los vi, yo los vi. Es cierto que yo vi a la Mariela ayer cuando yo fui a topar en la moto. Mariela, ¿sabes qué dijo delante de aquel? Cuando yo le pregunté, no que no, no que negar las cosas, le dije yo. Entonces vino la, ¿cómo se llama? Dijo, bueno, y Casey no saben qué dijo. Si quiere, hasta un video lo vamos a grabar para que la Mariela deje de estar hablando. Así dijo. Entonces hay que ir allá con ella. Vamos a ir allá. Y enfrente de ella me lo va a decir. Y yo enfrente de ella le voy a decir que yo no ando rogándole a usted. Y hasta se le guindó. ¿Cómo se llama? A ver qué va a decir, a ver qué va a decir, porque yo incluso encontré a la china. Elio, ¿te gusta la brisela? La verdad que sí. ¿Y de dónde venían ayer? Porque cosas no traían así que fueron a comprar víveres. Le pedió un favor que la llevara. ¿Y se prestó usted también? ¿Víveres no traían? ¿Se prestó también? No. Vale, entonces ¿por qué dice usted que usted me gusta y que no sé qué? Entonces todo eso que... Te estoy enamorando. Solo por, ¿usted piensa que es jugar con las dos? ¿Quiere usted o cómo? O más o menos, diga usted, ¿qué piensa hacer? La verdad. Sí. Bueno, la verdad, la verdad que a los años que tengo de vida, no, creo que no es tiempo de andar rogándole a nadie. Es que yo no estoy diciendo que me ruegue. Yo no estoy diciendo que me ruegue. Lo que tienen que hacer es estar donde lo quieren, donde lo respetan, donde lo respetan, donde realmente valora el tiempo y que uno le dedique. Está bien, porque yo no lo estoy obligando tampoco a que me quiera. Lo siento. Inclusamente tampoco no le estoy diciendo que me ruegue, porque usted es el que me anda ruegue y ruegue. Pero como a usted le gusta, le voy a decir una cosa, si se molesta es su problema, pero la mera verdad, que a usted le gustan las mujeres que son de aquí a ver, resbalosas y rapiditos. Pero como yo no soy de esas clases, lo siento mucho por usted. Ahora le voy a decir yo. Entonces está siendo resbalosa la Bricella. Pero, pero, exacto. Eso tiene que decirle a la Mariela y a Jambián. Pero ella, 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 una resbalosa. Ella no me salió a buscar a mí. Yo la busqué a ella. Ella fue la que... No, ella. Ella tiene que expresarse de esa manera. Y usted si se puede expresar mal de mí entonces. Mariela, ¿por qué te dice que él fue que la buscó si conmigo fue la Bricella que me mandó el rescate? Es cierto, es cierto, se la cuenta, se la cuenta. Ella dijo, a mí me gusta ese que anda ahí de poniendo música. Y ahora decime cuántas veces yo te he dicho que a mí él me gustaba y todo bien. Vos dices, me gusta. Vos dijiste, vos. La voz se enamoró él, lamentablemente, de la voz, no de él. Sí. ¿Para qué? Es buena idea. Sí, sí, bueno, salgo. Ahí te le dices. Pero ahí te equivocaste. Por favor. Oye, él quiere hacer ese momento de rear pijijijes, cariño. Nunca imaginé que usted era así. Él cree que uno viene de rear pijijijes. Oye, se arrepiente de lo que dijo. Mira, déjelo hablar. Déjame que le explique. Va, explique. Deje que le explique él. Y ahí vamos. Que se defienda. Aquel dice que él sirvió de conecte o enlace, como le quieran llamar. Y la verdad no es así. Oye. Ella y yo, antes de todo, antes de que yo viniera, con ella ya platicamos. Así es de que esto no es noticia. Ustedes están más atrasados de noticias que los calanelacionales. Así es de que me disculpan, pero... Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque el Soculo le dijo, el Soculo le dijo, ese día cuando yo le dije, mira, le dijo, metete ahí, dijo, porque ella tiene casa, le dijo el Soculo. Le empezó a tirar sus indirectas como el Soculo, ya saben cómo es, de qué mal padece. Y empezó a decir, y ella me dijo, ay, yo nunca lo había visto. Me dijo, ay, te trabaste. Me dijo, porque la briselda me lo dijo en la sede, en la primera vez que pusiste música, mi hijito. Por si tú no sabías, si quieres tapar el dedo con un sol, sos vos, pero no. ¿Hay algo más con un sol? ¿Algo más? Ella terminó. Ya terminó, porque ahorita me toca a mí decirle lo que le tengo que decir. Después le pregunto si ya terminó, porque no quiero que me esté ahí, interrumpiéndome. En primer lugar, yo le dije que nos iban a conocer, segundo lugar, ya lo voy conociendo como es. En tercer lugar, nunca me imaginé que usted era de esos hombres que le gustan jugar con dos mujeres. En segundo lugar, que ni con una ni con la otra se va a quedar y se va a quedar sin ninguna de las dos tortas. Porque el que juega con los sentimientos de las mujeres, al triple las pagan, así que no goce todavía, porque se puede quedar sin las dos tortas. Entonces quiere decir que la Mariela le va a ir a decir cosas. Sí, para jugar con el momento de ella. Es lo que te perdiste, la espalda, hasta con brillante. Sí, algo. Hasta aquí, no sé qué se va a hacer un talco, creo yo. No lo crea que solamente usted quisiera andar conmigo. ¡Wow! A veces nos fijamos en cosas superficiales. No, porque tampoco no es eso. Lo que importa son los sentimientos. Por eso le estoy diciendo a usted, usted dice que con los sentimientos, si usted ni sentimientos tiene. Porque si usted tuviera sentimientos, oiga, si usted tuviera sentimientos, no jugara con ambas personas. Los sentimientos, lo primero, o sea, se fijó en la voz y se fijó en que ese día no venía bañado. Ese es su problema, ese es su problema. Yo le voy a decir algo, yo le voy a dejar al otro lado. Dos cosas y me mató. Dos cosas y me hizo tres la Mariela. ¿Y la Mariela no te dijo, la, cómo se llama, la briselda no te dijo si llevé? Usted no me dice. ¿Y cómo? ¿Se bañó? ¿Le dio pena? ¿Le dio pena? ¿Le dio pena? ¿Por eso se bañó? Entonces, pero ella mandaba a la Mariela, por eso ella le dijo. Sí, obvio, pero si ella le haces para la otra Mariela, no me importa que le lave la ropa. Imagínese, si yo tuve uno, si yo tuve un marido que no me apoyaba y que en este y con otro y con ustedes, mejor me quedo sola, es como que se lo tuviera él otra vez ahí, porque es igual, es igual. Como dijo la canción, como nadie me confiere, porque yo soy diferente. ¿Cómo que es diferente? Lo que pasa es que le gusta jugar con los sentimientos de las personas y tenga cuidado porque jugar con los sentimientos de alguien no es bonito. ¿Pero cuáles sentimientos si usted no siente nada más que coraje? No, es que simplemente usted dijo, nos vamos a conocer, que sí que usted jugar conmigo quería, a que yo le dijera así, mientras que en la otra, en la tarde con la otra, así de sencillo. Es cierto, yo soy, incluso ahí están todos de testigo, de puro chiripazo, es que yo salí el sábado, porque yo ni en la calle me mantengo porque no me gusta. Ahí está la china, que me ha invitado, ahí está Sara, que me ha invitado, ahí están mis compañeros. Sí, Mariela salió porque yo le dije a ella que me acompañara. ¿Y eso ella me dejó vendida? Sí, yo le dije a ella acompañada. Todavía le dije a mi hermana acompañada, yo a mi hermana le regué tres horas para que me acompañara, porque no quería salir conmigo. ¿Pero por qué? Porque no me gusta, si a usted le gusta una mujer de esa manera, pues conmigo lo siento, porque a ella me dijo que si le gusta, porque yo... Entonces, y sí, andaba con ella, la pasamos muy bien. Y ahí hay otros videos y otros temas que van a salir, este... Que van a salir muy, muy, muy prontito ahí, y ahí van a ver la que se va a armar, y les espero que sigan viendo el contenido de nosotros, porque la verdad es que hay planes. Ahorita, ahorita no solo tengo el problema con usted, después, no sé si a ratito, a ver, en la tarde, mañana, no sé en cuántos días, viene la siguiente parte y no es con usted, es con Pucho. Eso sí estará de pelos. No, pero como, mire, pues yo le voy a decir una cosa, Usted no se preocupe por eso, Elio, porque la briselda y muchos no viven, él es el que anda chingando ahí, anda chingándole la vida a la briselda, porque no viven. Pues así, mira, China, así dicen, mira, yo no, mira, a mí no me consta, pero supuestamente a mí me contaron, me contaron, como digo yo, yo no salgo a la calle, yo no vivo en la calle, porque no me gusta, y a mí me llegaron a contar, obvio si de eso vivimos, hasta de eso come usted, así que no venga a hacerse el santo. Entonces, este, muchos lo vieron con la briselda un día, comprando tortillas ya horas de la noche, ese fue el día del evento que tuvimos nosotros, o sea, andan diciendo que la briselda anda jugando con juego, y que tenga cuidado porque se puede quemar, eso me dijeron a mí, o sea, yo no lo vi, porque no puedo decir yo lo vi, porque es mentira, pero el que lo vio me lo contó, entonces ahí sí no sé, eso es lo único que yo le puedo decir, yo no puedo decir si yo los vi, porque es pecado, a mí no me gusta mentir tampoco, ahora les voy a decir yo algo, ustedes saben que una mujer herida y una serpiente golpeada, en cualquier momento te puede atacar, es cierto, o sea, lo puede decir porque ella está enojada, está encolerizada, ay la serpiente se va a atacar, yo no lo dije serpiente, se dan cuenta, yo dije, yo le voy a decir, o sea, son cosas perros, yo le voy a decir una cosa muy clara, es cierto, yo he sufrido, me han lastimado, me han golpeado, y me han hecho un montón de cosas, yo lo sé, pero he sobrevivido, estoy bien, estoy mal, incluso me lo han dicho, que ahora que no tengo marido, me he visto mejor, me arreglo mejor, o sea, me miro más bonita, y para mí es algo que me hacen a que yo siga así, o sea, radiante, y no me importa si me hagan golpeado, o sea, el dolor lo llevo acá, en mi corazón, pero luego no lo voy a demostrar y siguen llorar, ¿por qué?, porque le voy a dar gusto a la persona, entonces que me vea que soy diferente a una mujer transformada, y que se va a lamentar lo que dejó, eso es lo que yo sé, pero vos sos la mujer golpeada, la que te dejó, pero que, pero que me voy a lamentar realmente, usted no, yo no estoy diciendo que usted se va a lamentar, cuando yo le haya dicho usted, entonces si yo no le dije a usted, si usted lo tomó, su problema, que se lo ponga y el que no, pues no, yo no mencioné su nombre tampoco,